¡Canto cantamos todos con Maramá! Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antopo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Y para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre ¡Lo cantaré! Y todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías ¿Qué? Te amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Te amé el resto de mi vida ¡Y baila nena con Maramá! Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Y para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre ¡No estoy escuchando a la tribuna de SOMACH! Y todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Te amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Te amé el resto de mi vida Muchísimas gracias a todos, Garcero, por la invitación Sigan disfrutando del show Sigan disfrutando de los bailarines Y sobre todo de la vida Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy grabaron un videoclip Están laburando con todos Grabamos un videoclip Vino Chino hoy a acompañarnos Así que muchísimas gracias Espero la próxima Que estén todos Están todos invitados Gracias